Mi corazón enamorado Que yo te quiero por locura Que tú eres toda mi alegría Hermosísima criatura Mi corazón enamorado Tan solo a ti te pertenece Y aunque pasaran muchos años Nunca dejará de quererte Es tan hermoso lo que siento Cuando me dices que me quieres Cuando me dejas ser el dueño De toditito lo que tienes Conto corazón para ti chiquita Mi corazón enamorado Hoy te compuso este poema Por el amor que tú me has dado Ahora serás siempre una reina Quiero decirte vida mía Que yo te quiero por locura Que tú eres toda mi alegría Hermosísima criatura Mi corazón enamorado Tan solo a ti te pertenece Y aunque pasaran muchos años Nunca dejará de quererte Es tan hermoso lo que siento Cuando me dices que me quieres Cuando me dejas ser el dueño De toditito lo que tienes Nunca dejará de quererte Un azar no se para Un azar no se para No vas quien te pertenece Gracias.